Hola y bienvenidos a los fans de NerviaGames, hoy estamos aquí en el último caso de Benedict Fox Continuando, ¿dónde lo dejamos? ¿Y dónde lo dejamos? Os preguntáis, no tengo ni idea Tengo que conseguir tinta Necesito tinta para poder comprar la mejora Entonces, ¿esta qué puerta es? No lo sé, esto es la oscuridad absoluta, esto es una boca Esto no sé qué puerta es, vamos a verla Hay que buscar cosas, hay que averiguar, hay que investigar un poquito Creo que esa es una puerta de oscuridad No, porque no es esta No sé, esa de ahí abajo, si será una de las de... No, esta es una puerta cerrada y ya está Vale, que esto era que se venía por aquí, vale, pues no pasa nada Eh... Ah, espera, wait No, porque yo dije Que muy probablemente tenemos que transportarnos al otro mundo Porque en el otro mundo, esta es una puerta de cerrada de enigma Ya conseguimos venir aquí Aquí no había nada No, esta, esta era una habitación secreta Esto está cerrado con llave Ah, aquí yo, nos transportamos allí Y seguramente esta, aquí en la real izquierda Es una puerta de las de... De las de Tal Así que vamos a ir por aquí Vale A ver, solo tengo dos Es porque pensé que tenía tres No sé en qué videojuego tenía tres Tenemos dos disparos ahora Lo cual mola mucho Ajá Vale Vale Vale, que número O sea, lo primero que hay que intentar averiguar Que número hay que poner Son todos Todos nos pueden ser, ¿verdad? Será el del medio Yo creo que será el del medio Vamos a intentar poner el del medio Eso Ese O sea, el único que está entero con cuatro Ah, pues sí Ah, pues sí ¿Ves? All right Esta se va a cerrar, ¿verdad? Ah, pues no Vamos a cerrar aquí Ay, qué daño Está vivo este Uy, qué mal Uy, qué mal El loco El inicio de espera El inicio de espera Que el universo Le llueve de donde le quiera Un viaje hacia lo desconocido Va a ser el momento De enmarcarse hasta delante El diófrenes Y, bueno, ya La inicio de don No sé si los puedo matar Sin estar cargados Sí, porque me está dando la tinta Lo estoy matando literalmente Porque quiero la tinta Vale Pero hoy no hemos podido ir, ¿verdad? Hoy hay una puerta cerrada Memoria 6 El optimismo Inocente Incluso infantil De una persona Que salta al elemento Hace un precipicio Ha tenido esperanzas Raudales Decidió que no había necesidad Más de grabaciones Y rompió como recordatorio El dictador Del initable éxito Que ya estaba por llegar A veces la esperanza Puede cegar Solo un cacho Ah, sí Faltaban trozos Ay, qué mal Creo que son 80 De tinta Para la siguiente mejora Esta es una copia A mí De las Que es una copia mía Joder ¿En serio? ¡Hostia! Me lo he cargado Anda Espera Vamos a Creo que me ha salvado El La bebida Esa, ¿no? ¿Eso está vivo? Eso es fondo Eso es background Vale, no se puede por ahí O sea, se puede Pero me falta algo Para poder Tenemos 60 De tinta Son 80, ¿verdad? Yo creo que son 80 A ver Las 4 del medio Entiendo, ¿no? Sería esta Sería esta Esta está igual Sería la O la P Sí, ¿ves? ¡Ah, no! Ah, vale Son las Son las 4 Vale, vale, vale Son las 4 que están Son las 4 que están enteras Vale Uh, pero ahora cambia O sea, no está igual Esta 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 Y esta Y ahora será la última Que es Eh Es esta Es esta Y ahora Las 2 Las 2 P Enteras Ahí está Uh Vale Vamos a ver Aquí Bien Vale, no hay nada Hostia Joder Joder No hay nada Solo es Es para subir ahí arriba Ah, pues está cerrado Sí Vamos a recargar 78 Estoy a 2 De poder comprarme La siguiente mejora Y poder arrancar Monstruitos Esto es para Esto es para poder arrancar Monstruitos De De tal Qué mal Me da 6 Toma ya Uy Que dispara Este 18 más Me arriesgo A perderlos Me va a subir Es una muy De hecho Voy a pillármelo Ya Y ya tenemos Así La Esta es otra zona Joder, hay mil zonas Tío No son No son muy No son muy grandes Pero se nota que el mapa del juego No es muy grande O sea No es No es como otros Y se navega más rápido que otros Pero hay muchas zonas Vale Vale Pues Vamos a ir a Vamos a ir al vestíbulo Oh Vamos a hacer esto Pues lo tengo un cacho ¿No? Memorias 1 Memorias 2 Y ya está No puedo De momento No puedo más Y ya está Ya podemos arrancar Los putos monstruitos Esto nos da acceso a más cosas Permite a un compañero arrancar fuerza con algún demonio Que haya aparecido en un camino Y los despeja Alcance Como eso sería a través del enemigo Relanzado por los aires Se usa cuando ven y corre Una visión esforzada armentina Ingeniería a más de los enemigos Fue escudo Sí, eso ya aparecen como Los que quedan Parecen ya mejoras de De tal Parece que tenemos ya todo lo Lo necesario para Para avanzar Aquí tengo 76 Bueno, no es mucho Claro, las bocas En teoría no debería Las bocas eran otra Otra historia Las bocas eran una cosa distinta Pero por ejemplo Aquí creo que había uno Hostia, pero no lo sé No lo sé y no me apetece Perder el tiempo Entonces Lo vamos a ver en otro momento Seguro que aquí había uno Este seguro Este, mira, este otro Creo que aquí había uno Creo que este era uno de esos Lo vemos, a ver Vamos a verlo, va Lo de abajo es una puerta cerrada De llave Pero lo que hay aquí O de boca, no Lo de abajo es de boca Pero esta de aquí Esto hace mucho Se actualiza Se actualiza un montón Al principio Y ha ido parando Esta de aquí Es seguro Esto de Esta de ahí ¿Ve cómo es? Pulsa L Más RT Ah, vale Lo he hecho Lo he hecho prácticamente solo All right Ya, esto Esto es una nube Cerrada Y ahí no hay Y aquí ya no me quiere sonar Vamos a ir aquí Porque no está muy lejos Y ni que sea Lo comprobamos Hostia Ah, va Esto Ya lo habíamos visto Pero es que luego creo que no los mate Ah, pues sí Es que como Como me da la paranoia De que cualquiera de estos Puede ser que no los he matado Y que todavía tenga tinta Ah, pues sí Mira Hostia Me veía Me veía Ah, pues sí No, no, no No, no No, no No, no 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 Sí, hombre Te vas a ir Los cojones ¿Quieres matar a los pequeñitos o qué? Ah, no, los pequeñitos son su vida No me ha dado tinta, ¿verdad? ¿Onda el golem? Espera Vale, lo vamos a arreglar En el otro... Oh, aquí es donde estaba esto Oh, las páginas quemadas Claro, pues estamos en este sitio Aquí es donde vimos que había Reventado la... Había quemado la página Vamos a buscar los restos Así que nos ayudó Con nadie por su lado No sabía dónde Para dirigir su angustia Luego lo hizo Otra página Ajá Es una página del ritual No puedo explicarme cómo ha sobrevivido No es que me sonría la suerte Y tampoco creo que la intervención divina Pero aquí ya la tengo Una más y seremos libres All right Y podemos arreglar al golem A ver, un momento El corazón está claro Que el corazón va Aquí Último es Tertor Que es rollo el alma No O sea, al revés Chispa de genio Ahí Último es Tertor Ahí Y aquí el corazón No El corazón tiene que ir En el lado del corazón No El corazón va aquí Hostia Estas dos combinaciones No son A ver, un momento Pues entonces A ver, un momento Vamos a Vamos a leer un poco De estas mierdas Corazón de buey de madera El corazón de un buey de madera Que se cree para rituales Y como las juntas antiguas Bueyes de madera Se vienen para dar la linea Primavera Y dar la vía en sí Esto es un corazón Yo creo que esto va En el lado del corazón ¿Dónde está lo demás? Último es Tertor Último es Tertor El último es Tertor es San Esteban El primer es Martín y Cristiano Algunos consejeros que murieron Por defender su experiencia Otros consejeros que murieron En vano La chispa del genio La chispa del genio Lo va por la mente Atormentada Que no para Esto es una mente La chispa tiene que ir Vale Yo creo Que aquí Aquí va la chispa Aquí va a ir el corazón Y va a ir esto ¿No? Hay como unos símbolos aquí Pero no A ver Un momento Aguántame Last case of Benedict Fox Golem Golem ritual Un momento I'm on it Se ha puesto Google Se ha puesto tonto A ver A ver Creo que me falta algo Por lo que Porque leía A ver si por encima Creo que falta algo Que todavía no Que todavía no Todavía no puedo ponerlo Vale Pues vamos a Sabiendo que esto está aquí Lo haremos en otro momento Vale Hemos hecho esto Entonces Tenemos la tercera página El ritual No sé Podemos volver Pero podemos seguir Por donde estábamos En la mente En la mente De la madre Para la casa No tenemos Nada nuevo ¿No? Para Nuevas Está en ello El mando Para nuevas pistas De la casa Nuevas historias No tenemos nada Nada nuevo Joder tío Vale Tarda más Vale Aquí nada No sé Ni que sea por facilidad Voy a seguir por donde estaba Y ya Y ya seguiremos Y ya Seguiremos Explorando No sabemos Cómo abrir ahí Así que Toca seguir yendo Hacia Hacia abajo Falta la tercera página ¿Onda? Mira Debo estar Les negaron el bebé Las palabras escritas En esta página Rodadas Cortaron el bebé Lo que pedía El lector Rechazado Quizás O sea Mejor En vez de que No quiero Tener manos O sea Les negaron el bebé El bebé Entiendo que les negaron El bebé Que fuera suyo ¿No? O el padre Ya tenía uno ¿No? Como va a tener este juego es insulso Amando poder ¿Esto va a ser un boss? Coño Ah, está cerrado aquí Vale, a ver por ahí Ah, claro Ah, pues vamos a ir andando Hostia, vale, que no puedo Que no tengo para agarrarme a ningún sitio ¿Puedo agarrar? ¿Puedo subir ahí? Sí, ¿verdad? Los enamorados Una elección difícil y un dilema me hará unido a ella Con la respuesta no satisface Romance, diez, armonía Amor propio, elección, desequilibrio Tengo dos sesenta y seis de esto Hay que empezar a comprarse cositas Así que se puede bajar Que muchas veces son áreas que Que digo No se podrá porque no he venido Pero, o sea, prefiero estar cerrado Pero no, es porque simplemente no he venido Eh, no se cura Ah, vale Que no le había dado bien Uy, aquí sí que va a haber un boss, ¿verdad? Esto es para subir O aquí hay algo Ni lo uno ni lo otro Uy, aquí, vale Hay un portal Esto sí que huele a A putísimo boss, ¿eh? Como has visto una bala de nieve Tan bonita Además muestra nos... Se va a romper Vamos a romper Además muestra un elemento exterior de esta casa Seguro que se dice específicamente Para enseñar a Floyd Como regalo a sus padres ¿Cómo es posible no cargarse en la niña animada? O quizás sí que lo fuera ¡JESÚS! ¡JESÚS! What? Hay que agacharse O combate Quick time event ¡No! ¡Chao con eso! Joder Ah, vale, que da por vidas No puedo explicar a alguien como romper el Mira, ves The ritual Ah, va a ser tu hermano el fantasma este Igual va a ser tu hermano, algo así Vale Vale Joder, vale, hay que saltar Ah, va, hay que ser Oh Es incapaz, eh No he reaccionado tan rápido Hay que aprenderse la memoria Salto Salto Bloqueo Salto 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 Doble salto Salto Bloqueo Salto Uf, vale Uy, 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 uy Oh, vale, se pueden romper Pero voy me a pegado ya, eh Oh, era una piedra, el mío Hay que salir solo de memoria Porque si no, te muerde la cosa Es que hay que aprendérselo Ay, no, ese es el doble salto Oh Si No Ay, no, eso es el doble salto Ahora estamos en la cara No 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 Ay, no 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 ¡Ahhh! 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 Uy, me pilla ¿Qué venía ahora? Joder Lo sabía Lo tenía Lo sabía en el momento en que ha sacado Lo ha pasado ¡No! ¿Qué hago? ¡Ahhh! ¡De verdad! ¡Ah! ¡Justo ahí! Para doble salto Salto Rotura Salto Salto, salto 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 Agacharse Salto Doble salto Ahora ¡Ehhh! ¡Ah! ¡Rotura! Era rotura Lo sabía, lo sabía Segunda vez me pasa lo mismo Es rotura y agacharse Rotura y agacharse Rotura y agacharse ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué mal! ¡Joder! ¡Qué mal! ¡Joder! No me he movido No me he movido Pues soy gilipollas No estaba a prueba Estaba rajando la cabeza No me gusta este rollito de hacerlo todo perfecto En una consecución En una consecución de la contra velocidad que tenéis que aprender O sea, no sé No lo veo como un boss de Dark Souls No estoy reaccionando a lo que veo Estoy aprendiéndome lo de memoria No sé, no me mola ¿Qué dices, eh? Y no me ha tocado, tío ¡Ay! Soy gilipollas He pensado que tenía dos de salto Es que me mata esto, eh ¡Ah! ¡Cómo lo odio! Lo detesto Con toda mi alma No me gusta Me voy a quejar mientras Hasta me lo pase Porque eventualmente me lo pasaré Porque no es difícil Pero... Pero me voy a seguir quejando Ah, vale O sea, falta algo, eh Falta un cacho Pues tiene como cero sentido esto A ver, estamos en el limbo tampoco ¡Uy! Bueno, me ha servido también Me he equivocado a ver, claro Me ha servido Vale, ahora agacharse Ahora salto Ahora venía a romper Ahora venía a agacharse Y ahora ya es nuevo Vale, ya está Joder, ya solo esto Ya me jodería Has derrotado a la soledad Pues la soledad Me puede... Me puede comer La tremendísima polla La voz de mierda, tío ¿Por qué no? Han metido... Porque no hay poses en este juego O sea, no han metido... Han metido esto ¡Loco! ¡Oh! ¡Oh! Como estoy Si tan siquiera hubiéramos luego... Nos hubiéramos enfrentado a la soledad de verdad Pero... Si es solo eso... Papá, eso no pongan nada No es así... ¿Oh? No es así... No es así... No es así... Ah, qué necesidad. Metrónomo de vibraciones universales. Una especie de metrónomo que se configura a través de los métodos naturales para accionar a sus direcciones del universo en expansión. Un dispositivo inteligente que sin duda desempeñe un papel importante de los estudios internacionales de Von Bozmer. Que se centra en los límites inestables del limbo. Que resuelva con el universo. Qué pasada, ¿no? Qué guapo. ¡Oh, esto es una puerta! Esta es... Vale. Más o menos me... Vale. Ok. Comprensible. No, esto es para bajar. ¡Cristo! No hay para un bicho. Toma. Toma. ¡Ay! ¡No! Vale No me lo creo, ¿en serio, tío? Es que dispara Mientras no haya dos Mientras no haya dos bichos Dispara uno Mucha vida esto, ¿eh? Cristo bendito Joder What a puta pereza ¡Pero loco! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Hala! ¡Basta ya! Eh, perdí a mi amigo Sería por la zona ¡Uf, qué asco enemigo Pero bueno Asumible Muchos de estos sitios no hay nada Plataformeo Pero... Aquí No sé por dónde Por dónde ir ¡Ay, no! ¡Uf, vale! Puerta de inguminación Vale No Vale, a ver ¿Cómo coño? A ver Esta es el El mil Mil novecientos veintialgo Por ejemplo Este es el Siete mil novecientos No, no, perdón No, no, perdón Perdón, perdón, perdón Este es el Este es el novecientos 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 ochenta Y... Novecientos ochenta y siete Ahí está Y este es el ¡Uy, qué bonito es este! Y este es el Tres mil Tres mil Tres mil Cuatrocientos Treinta y cuatro Tres mil Cuatrocientos Treinta y cuatro Ahí está ¡Uy, esto es una zona cerrada! ¿Petado? ¿A que petan? Vea, llama oscura No es común ver una de estas fuera de Ginebra Y se hace raro saber que en algún lugar A miles de kilómetros desde aquí Un grupo de monjes sostiene estas veras Y alimentan el fuego con su sangre Perdidos en el trance Entonan cánticos que abren en un pasadizo Para sus inquisidores En bien superior a la mente de una persona Hay métodos mejores para la orden No le gusta apartarse de los sistemas antiguos Y tradicionales Criminal, ¿no? Esto será una mejora de arma Seguramente Tenemos que ir a ver al herrero Joder, que mal Ah, vale Que hay algo cerrado El mago El mago El mago tiene los medios Para acelerar ya todos tus sueños ¿Está el tarot entero? No creo, ¿no? Entero, ¿no? He sido flipando Con que la historia esa de abajo La hayan llamado boss Y derrotarlo Ha sido un quick time Que es que ni siquiera ha sido largo Menos mal que ha sido largo Pero ha sido largo ¿Qué es esto? Hermano Va a tener un problema, ¿eh? Se ha muerto el otro Del asco ¡Ay, no! ¿Cómo hacemos esto? Vale Oh, máscara de rata No, máscara que me dio a mi padre Para permitir a una persona Sobre unos entornos más hostiles De la tierra y más allá Se pasó originalmente Diseñando unas máscaras De los médicos de la peste Que habían protegido la peste en ella En Europa del siglo XVI XIV Hubo muchos cambios Y muchos experimentos fallidos Hasta que se creó El primer prototipo Funcionaba poco después Esto me va a permitir Uh, esto me va a permitir Ir abajo de Y la zona es oscura Y no hay tentáculos Joder Cuántos putos caminos Por aquí, loco Vale, espera Estos me han dado Se me han dado uno Ah, vale, no Eh Vale Palito medio Palito arriba P Eh Palito medio Cristo Oh, como dio esto Ah Vale Palito medio Palito arriba P O sea, esto es P Palito medio No O sea, el primer que hay que mover es este Que es palito arriba O sea, que es este Y hay que mover este Palito medio No Este es Joder Ya se me ha olvidado Palito medio Vale Arriba izquierda Arriba izquierda Y P Arriba izquierda Y P O sea, esto es arriba O sea, esto es arriba O sea, esto es arriba Esto es P Esto es el palito medio ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Es esto, no? Está al revés La madre que lo parió No puede ser, ¿no? No, porque no tenemos esas No, no Quiero decir No tenemos para poner esas O sea O sea, abajo solo puedo poner una Palito medio Palito medio Pero si es que está bien Otra cosa es que no sé a dónde toca No, pero si es que la flechita está apuntando bien Es esta La combinación Un momento La combinación es esa ¿No? Joder ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Caja fuerte 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 No sé No sé No sé No sé No leo No leo No leo Ah Espérate He puesto la P que es No, ¿verdad? Es esta A ver, primero Esto está bien Esto está bien Vale, había puesto la P que no era Cristo Oye, me parece Una abominación Una abominación Que cuando estés en el suelo No haya frames de vulnerabilidad Me podría comprar mejoras Pero Ah, me he bajado Ah, me he bajado Ah, esto es otra zona Hostia, pues sí Vale Para las bocas Algo Algo hay que aún no Digo, a lo mejor A lo mejor lo de las bocas Es lo de cogerles Y ya está Pero no, no No es Ah, pues entonces nada ¿No? Porque por ahí no Bueno, por ahí no No he probado a ir No, no A ver, no hay nada por ahí Creo que hay mucho mapa sin valor, ¿no? Al principio había como mucho más condensado Pero toda esta cantidad de mapa Que realmente no aporta nada Pero ¿Qué me parece una animalada? Lo que acaba de pasar O sea, le he caído encima Le he caído encima Y me ha turbo ejecutado Sin poder yo hacer absolutamente nada Hay que tener Hay que tener Hay que tener putísimos huevos En serio, tío Llegas y te da Tres golpes seguidos Sin que puedas hacer Absolutamente Nada Y se acabó Quiero mi tinta Quiero recuperar mi tinta Es un montón Hostia, me parece Que brutalidad Lo que ha pasado ahí, ¿eh? No te puedes caer No te puedes caer a A ningún lado, tío Me cago en todo No te puedes caer No te puedo creer No te puedo creer Es que por algún motivo No te puedo curar Es que no me puedo curar Pues nada Lo voy a trickear Porque no me pienso morir Flipando Tengo que hacer esto Pero No me quiero morir ¿Por qué no me deja curarme? A esto sí Pero el uno no Ahora, coño Oye, este juego De verdad, ¿eh? Ah, va Es que ya ha estado Esto no es nada ¿Pero para qué vale eso, entonces? ¿Para qué ha valido Todo esto? ¿Para volver aquí? Si ni siquiera es un atajo No puedo volver ¿Para qué ha valido? Me lo explique alguien Se nota que Que no es un estudio triple A Hay algunas cositas En general de pulido Y En general El combate es lo peor, tío El combate es De fecal Total, ese camino Para Porque es que no hay No hay nada ahí abajo Hay un camino Pero no puedo ir No jodas Cuando el sol Está en su punto ágeo La inercia crece Hasta estancarse Bueno, tengo ni idea Los enamorados Una lección de edificio Un día moral y lo bella Con una respuesta así de fecha Arriba romance Armonía Amor Propio elección Desequilibrio Ah, porque puede ser Normal o invertido Vete a cagar Cuando el sol Está en su punto álgido Hay que colocar el sol Aquí sale el sol Ahí sale el sol Vale, pero y si El sol va por ahí Así No, pero ahí no está conectando Ah, vale Espera, espera Ya está Esto va así Esto va así Y esto va así ¿Cómo que no? Si está el sol ahí conectado Buah, tío No tengo ni reputísima idea No tengo ni la más reputísima idea Voy a leerlo esto En algún lado O sea, me niego a pirarme Y dejar eso ahí Pero voy a pensar una vez más A ver Cuando el sol Está en su punto álgido La inercia Crece hasta estancarse Aquí se ve un sol Aquí se ve un sol O que se crecen unos rayos Aquí se ve un sol Es la única pista que tenemos El mago El mago tiene los medios Para hacerle a todos tus sueños Potencia de energía Y espiritualidad Romance de esa armonía Amor propio Lección de desequilibrio Es que no sé si esto Tiene algo que ver El avance de diófnes Iban y la inteligencia Don Bueno, el sol está En su punto álgido La inercia crece Hasta estancarse Hay un sol a la derecha No sé si podemos fingir Que ese sol No, pero es que Eso entonces sale así Es que no es, tío Pues que le van a dar por culo Quiero decir Benedict Fox Tarot Eso no me salen putos vídeos Yo quiero ver una página ¿Será posible? Esto solo tiene sentido En inglés En inglés dice When the sun peaks The inertia grows Into Insagnation Esto solo tiene sentido En inglés Ah, vale No Es que me faltan cartas Tarot card Pude Yo no he de correr Nine tarot cards Atrás de limbo Joder, vale Sí Se me faltan cartas Bueno Estas no valen para nada O sea, hay que buscar las palabras Tiene que estar la palabra crecimiento La palabra no sé qué La palabra no sé cuánto La palabra inercia O sea, las palabras tienen que estar En la carta Me cago en todo Letra Increíble Si El 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oy! ¡Oy! ¡Oy, que me equivocó! ¡Oy! ¿Qué dices? Eso te puede dar vueltas, ¿no? Sin problema. ¡Ay, coño de mí! ¡Madre tío, tío! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es esto con teclado? I, J, K, L. Que faltan teclas, tío, en el teclado. ¿Sabes? Con teclado no te deja. Está así de mal porteado. Con teclado no te deja. Porque faltan teclas. No te deja hacer las diagonales. ¡Hostia, qué puta mierda! ¿Cómo dio esto? ¡Ah! Voy a llorar, ¿eh? No lo voy a conseguir. Es que es A, G4. Tengo que esperar otra vez, ¿no? Era A4. G4. Vale, lo podemos hacer así. G3, E3. G4, C3, B2, A2. Poco a poco, ¿eh? G4. C3, B2, A2. C3, B2, A2. C3, B2, A2. ¡Vamos! Gua. ¿Y qué? Ah, hemos abierto una... Oh, hemos abierto una puerta. Oh, yes. Oh, yes. Parece una muñeca victoriana. Tranquilizado. Un ajedrez. Uf. Faltan piezas. Vale, vamos a seguir nuestra revisión de la casa. Vale, ya está. Bueno, hemos averiguado, hemos averiguado cosas. Ahora sabemos que necesitamos piezas de un ajedrez. A ver, el inquisidor, ¿qué dice? ¿Qué? El famoso Benedict Fox. Es un placer finalmente conocerte. No sé si la sensación es mutuosa. ¿Quién eres? Oh, disculpe mi comportamiento. Soy el inquisidor Tomás de Fernández. Puedes llamarme Tomás. Soy, o más, era tu padre. Oh, ¿verdad? ¿Cómo vas a hacer el golem? ¿Cómo vas a hacer el golem? Sí, sí. Pero estoy aquí en... ...privado. Por favor, no me preocupes. Voy a encontrar lo que estoy buscando y estaré antes de ver. Ok. Entonces, voy a volver a mi caso, si no te preocupes. No de todo. Vamos hablar más tarde, si podemos. Él no es un hombre normal. No es un hombre normal. No es un hombre normal. Tenemos que estar cuidadosos, Benedict. Aquí no hay nada más, ¿no? Vale. Tengo que saber que me cuente un poco... Me? Oh. Soy una persona muy aburrida. He dedicado mi vida a la orden, y... la orden me recompensó con el marco del inquisidor. Aparte de eso, no creo que hay algo que estaría de mucho interés a ti. ¿Qué es esa cosa privada que viniste aquí para? James. Tu papá te prometió que me ayude a dar un adentro. Solo intento encontrarlo, eso es todo. Tal vez pueda ayudarte. Estoy acostumbrado a trabajar solo. Pero... ...puedo ser feliz que te llevo en tu oferta, si me dificulta encontrar lo que estoy buscando. No sé si es eso. Por supuesto que te ha tenido un poco interés con el hermano Demetrius. Un bravo y un respiro del confuido de la la Iglesia. Aunque bastante duro a veces, te lo que decir. ¿Por qué le enviaste a mi? No enviaste a alguien, por quien acabe. El orden le envió a investigar una escena de hash. ...y para eliminar a fugitiva, o quizás, yo diría, THE fugitiva, el que le vendió a su alma a el demonio. El demonio? No te olvides que en... Oye. Better than. Un momento. El demonio? El demonio es literal la ley. Un montón de interesantes. Tenemos conocimiento de algunos de ellos. Algunos que queríamos conocer durante un tiempo. Y algunos que incluso trabajábamos. Ah, sí. Ellos están muy contentos para obtenerles. Estás un deserter, después de todo. Si hubiera quedado, yo seguramente estaría ejecutado. Pero no antes de deserter y experimentar. Sí, esto es posible. Pero para ellos, tú eres el hombre que le vendió a ellos. Fraternizados con un demonio. ¿No puedes pedirles a deserter? Me? Ha, ha, no. Primero, ellos básicamente actan de acuerdo. Además, no te olvides. No estoy ni aquí. Uhhh. Vaya, vamos a ver el herrero. Tres huertarias. Llevo una hora y veinte y pico. Pero, joder, es que si hay cosas... Llevo una hora. ... Ajá. Se la suda. Me voy a fabricar la máscara. Uh, esquiva Con mi esquiva a atacar No puedo hacer nada más Así que No creo que lo vaya a usar mucho, pero Pues ahí se queda Vale, pues ya está, lo vamos a dejar aquí Próximamente más Pues ya quedan Muchas cosas Por investigar En el último caso de Benedict Fox Tenemos que volver aquí e ir viendo a ver De nuevo todo esto, a ver que podemos abrir Y que no podemos abrir Yo creo, de aquí no podemos abrir nada Bueno, porque la máscara no me la han dado, ¿no? Ni nada así Pero bueno, de aquí de momento no podemos abrir nada Esta creo que tampoco No, porque esta es de boca también Hasta que no podemos abrir las de boca Realmente Por aquí tengo las manos atadas No sé si esta es también de boca Creo que sí Creo que hay tres Porque creo que hay tres Y no sé si esta que es Pero bueno, tengo que hacer un segundo repaso Por prácticamente todo Así que nada, ya veremos Un saludo hasta la próxima Adiós ¡Gracias!